Dentro de las posibles fórmulas constitucionales que existen, creemos y defendemos la Asamblea Constituyente. Esta fórmula, que es una de las posibilidades dentro del plebiscito que se hará en abril del año 2020, tiene una forma y un fondo que para defenderlo es necesario conocer. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana. Procesos y Asambleas Constituyentes. ¡Suscríbete al canal!